Yo sé algunas cosas que han hecho con esa plata, traslados a empresas ligadas a ellos o a personerías jurídicas de asociaciones deportivas ligadas a los miembros del comité. Le puedo decir que solo en los últimos años se le han trasladado entre 1.500 y 2.000 millones a personerías jurídicas donde miembros del comité tienen familiares o ellos mismos son representantes legales. Entonces estamos hablando de temas muy graves. José Luis Monge, ahora es miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. Hasta hace dos meses era miembro. Tiene familiares colocados en al menos nueve asociaciones deportivas inscritas ante la municipalidad y a las que se le han adjudicado solo este año 35 millones por servicios asociados a viajes. Ahí hay una clara irregularidad. Otro caso, una asociación deportiva a la que se le adjudicaron 25 millones por concepto de publicidad y propaganda en la que participan los miembros del Partido Liberación Nacional y un imputado en el caso de las Juntas de Educación del Liceo de Costa Rica. ¿Te puedo decir el nombre de ese imputado? Julio Cerna se llama. Es amiguísimo de uno de los exregidores de Liberación Nacional. En el 2020, de 102 funcionarios que tenía el comité, se despiden 54. Y esa reducción del 47% se hizo sobre todo en funcionarios operativos y de programas deportivos que tenía el comité. Cuando nos vamos a ver, se despiden todos esos funcionarios, pero aparte de despedir a esos, se nombran unos famosos gestores comunales en plazas de confianza que todos están ligados al Partido Liberación Nacional. Solo para ponerle un caso, Paula, hay un exfuncionario de la Municipalidad de San José que fue despedido de la Municipalidad por título falso, por falsificación del título, que después terminó contratado en el Comité Cantonal de Deportes.